A uno por ahí con esto que dice Saludos por ahí para Paloma que nos acompaña desde Fallbrook Con mucho gusto Por ahí para la gente de Soler, claro que sí, compañero A uno por ahí con esto, esto que dice Si quieres ir al azar, a la almuna de Moreno Si no quieres ir a pie, en silla en la guajolota ¿Qué te parece? Fai, fai, fai Very good, very good, very good Very good, very good, very good No me subí por el sitio, me subí por el tapojo Si hay que ir a fojín, si yo me encontré a los del pato ¿Qué te parece? Fai, fai, fai Very good, very good, very good Very good, very good, very good Al pasar yo por tu casa, te he remado a tus perros Quise agarrar una pierna y yo me embarro en los dedos ¿Qué te parece? Fai, fai, fai Very good, very good, very good Very good, very good, very good Cuando vayas a la playa, no te metas a los hondos Porque salen los pescados y te muerden el querioto ¿Qué te parece? Fai, fai, fai Very good, very good, very good Very, very, very good ¡Vamos a los ricos! Si tú quieres disfrutar de las lunas de Moreno Llévatele pa' la arroya pa' que no te mire en aire Que te pare...